¿Qué es la justicia provincial? Sí, es Vox Populi que yo quiero integrar esa fórmula como un objetivo político, eso lo he planteado a él hace unos dos meses, y que he sido primero candidato a gobernador hasta que él anunció su candidatura y entonces yo decliné la mía, como lo había dicho antes, y que aspiro a ese cargo. Gracias por ver el video.